Conversatorios de Salud Mental de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy buen día, muchas gracias el día de hoy por estar aquí con nosotros. Para esto vamos a estar en un panel de discusión que se llama Día Internacional de la Salud Mental. Un profesional de la salud de información tiene la capacidad de atender problemas relacionados con las ciencias de la salud que se involucran en la atención primaria y la atención con especialistas. En un boletín publicado por la CONAMED y la OPS resaltó la importancia que tienen los profesionales de la salud en formación para los sistemas de salud en México. Sin embargo, en México durante la formación médica algunos de los problemas que se han identificado son múltiples responsabilidades con pacientes, su familia, con su tutor o tutora y subespecialistas. Además de que la formación se ha encontrado que se caracteriza por la sobrecarga de trabajo. También se ha reportado que existe ausencia de control y ambigüedad en los temas que van a desempeñar a lo largo de su formación, falta de apoyo y escasez de recursos, relaciones impositivas, amenazas, humillantes y de poder con sus superiores jerárquicos, desacreditación por parte de médicos de base, afectaciones a la vida personal, estrés y agotamiento físico y mental. Dichas situaciones son factores que influyen en la salud de los profesionales de la salud, además de provocar que pongan su salud en un segundo lugar, hasta que los problemas rebasan su capacidad de adaptación. Lo que llevará a cometer errores en cumplir sus funciones, llegando a poner en peligro a los pacientes con daños irreversibles. En México, un estudio transversal evaluaron a 269 profesionales de la salud de centros hospitalarios, quienes reportaron tener un porcentaje de 56.9% de sintomatología ansiosa, 74% de sintomatología depresiva, 49% sintomatología de burnout, 46% de estrés. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en su misión de ser el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, requiere de los mejores recursos humanos en salud y por ello practica activamente de la formación de profesionistas del área de la salud. Es por ello que el área de calidad educativa desarrolla actividades con el objetivo de implementar un sistema permanente de estrategias de promoción y prevención de ambientes académicos saludables y salud mental óptima en los profesionales de la salud en formación. ¿Cómo es este conversatorio el día de hoy que conmemora el Día Internacional de la Salud Mental? Hablaremos de qué es la salud mental, factores de protección y de riesgo, así como algunas estrategias para promover una salud mental en los profesionales de la salud en formación. Para hoy tenemos el gusto de presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan. La doctora Frecia Paloma Hernández Moreno, que es directora nacional de Psicología Clínica en el Tecnológico de Monterrey. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctora. También nos acompaña el maestro José Nahum Rangel Villafaña, jefe del Departamento de Investigación Psicosocial y Documental de los Centros de Integración Juvenil. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y nos acompaña el doctor José Javier Mendoza Velázquez, director de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchas gracias, es un gusto como siempre. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Israel Aguilar Cotzak, coordinador clínico de educación e investigación del Hospital General Zona 20, La Margarita, en Puebla. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a cada uno, doctora. También gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a empezar con este tema que vamos a hablar, que es el tema de salud mental. Doctor Javier, para usted, ¿cómo nos podría explicar qué es la salud mental? A lo largo de estos años hemos batallado desde los sistemas de salud, yo proveniendo de los sistemas de salud, tratando de hacer la diferencia entre lo que significa atender la salud mental y construir la salud mental. Hoy, bajo las políticas que actualmente están rigiendo a nuestra salud mental como mexicanos, la salud mental tiene que ser concebida en dos puntos de manera particular. No es solo la ausencia de enfermedad, es también la oportunidad de cada uno de nuestros individuos para poder lograr un estado de bienestar en todas sus esferas, que le permita desarrollar actividades productivas y ser representativo en su sociedad. Esto no es una situación que se logre exclusivamente a través de brindar atención, sino a través de construir salud. Esto es un reto para todas las políticas que hoy tratan de cambiar el sistema y revolucionarlo en orden a la salud mental. Y de la misma manera, me gustaría tocar este otro pequeño punto. La salud mental es parte del derecho a la salud. Creo que nosotros, como sociedad, como servidores públicos, somos vigías, pero no únicamente eso, estamos obligados a preservar este derecho. Entonces, la salud mental tendrá que ser vista como un derecho de todos los mexicanos amparados en nuestra Constitución y como la oportunidad a desarrollarnos libremente y lograr, digamoslo así, el mayor, la optimización de todas nuestras potencialidades. Muchas gracias, doctor. Entonces, yo creo que además de esta definición que a lo mejor muchos de la audiencia conocen, que es la que nos marca la Organización Mundial de la Salud, que es la oportunidad de bienestar, pues también estamos identificando que es importante porque es un derecho universal que tenemos todos nosotros como seres humanos y claro, pues también los profesionales de la salud en formación. Bien, maestro Nahum, ¿cómo es que por este, cómo podríamos ver que es necesario que la salud mental es importante para esta población que estamos hablando el día de hoy? Muchas gracias, Isabel. No, pero también asiento la necesidad de atención, ¿no? Entonces, dentro de toda esa población, por supuesto, pues está involucrada la que nos estamos dirigiendo, pero especialmente para personal de salud, aspectos como ansiedad, por ejemplo, aspectos como estrés laboral, fatiga por compasión, son aspectos que con frecuencia se van a presentar, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos. Otro de los puntos que me gustaría hablar y detenerme un poco más es al respecto del autocuidado. La Organización Mundial de la Salud establece el autocuidado como uno de los puntos fundamentales para la atención de la salud mental, pero no lo ha dejado ahí. Y en realidad lo ha involucrado, estas estrategias de autocuidado lo ha involucrado en el continuo, pues, de la salud y no solo en la salud mental, en la salud en global, ¿no? Entonces, esta habilidad que pueden tener las personas, las familias, las comunidades para promover la salud, para prevenir la ocurrencia de enfermedades, para mantener la salud, para afrontar la enfermedad y que eso lo pueden hacer con o sin el apoyo de algún profesional de la salud. Ese es un punto determinante, me parece, ¿no? ¿Determinante por qué? Porque puede salvar vidas. Ejemplos muy claros, pues, el cubrebocas, ¿no? El uso de cubrebocas, la vacunación, el uso de cubrebocas que utilizamos durante la pandemia, pues, fue una estrategia de autocuidado, pues, no hay, nunca hubo una ley, algunos estados por ahí entiendo que sí, pero nunca hubo una ley que te obligara a utilizarlo. Pero una estrategia de autocuidado hacia, hacia ti mismo, hacia las personas a tu alrededor, ¿no? Entonces, ¿puedes salvar la vida? Por supuesto que sí. El uso de condón, por ejemplo, la adhesión a la farmacoterapia o también un punto muy en específico a propuesto del día en que se conmemora y del 10 de septiembre también que se conmemoró al respecto de la prevención del suicidio, el aspecto del autocuidado puede ser determinante en este tipo de situaciones. Además, la Organización Mundial de la Salud lo considera un complemento necesario al sistema de salud y esto lo considera un complemento necesario porque nos va a permitir acercarnos a la cobertura sanitaria universal, ¿no? Esto que mencionaba ya el doctor Mendoza de que la salud, pues, es para, para todos, para todas. Una forma de complementar eso es a través del autocuidado, que es justo el punto de esta pregunta, cuando leí yo esta pregunta, lo primero que, que, que me ayudó a pensar justo es al respecto del autocuidado, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias, diferentes beneficios al respecto del autocuidado, pero en donde, para poder cerrar este punto, me gustaría centrarme en el autocuidado, en la salud, en la salud mental de manera general. Una frase que he utilizado por años y que, y que me gusta es que los profesionales de la salud, antes de ser profesionales de la salud, pues, somos seres humanos. Y entonces, eso me lleva a retomar el primer punto, ¿no? La necesidad de atención en nuestro país es frecuente, es elevada, es constante y es, y, y se presenta por igual entre todas las personas, ¿no? Pero, por supuesto, hay grupos vulnerables donde esto más frecuente, pero con esto quiere decir que los profesionales de la salud no estamos exentos de que nuestra salud mental se vea afectada. Entonces, es uno de los puntos más importantes que pongamos atención a esto, porque además, como profesionales de la salud, cuando nosotros ponemos atención en esta, en la salud mental, también contribuimos a disminuir el estigma que involucra, ¿no? Naturalizamos, pues, la atención en salud mental, ¿no? Además de que, por supuesto, si un profesional de la salud no pone atención en su salud mental, eso va a tener implicaciones. Además de su salud, además de su salud, también es un desempeño laboral y entonces puede presentarse una retroalimentación importante, ¿no? Entonces, esos son los puntos que me gustaría contar. Muchas gracias, maestro Nau. Bueno, pues, como justo estamos identificando, pues, hay diferentes, este punto que es el autocuidado para profesionales de la salud en formación, pues, es algo que vamos a estar abordando, ¿no? Pero algo que también yo creo que resalto mucho es recordar que antes de ser estos profesionales de la salud, ajor el médico, la enfermera, el trabajador, o sea, somos primeros seres humanos, ¿no? Y creo que justo el estigma es una de las brechas que se ha identificado, pues, en la literatura, ¿no? México es el segundo país con mayor estigma, ¿no? A nivel mundial. Entonces, también se ha identificado que los profesionales de la salud en formación, pues, probablemente también tienen, o sea, se suman más estigmas porque, ajor yo, ¿cómo voy a ser este profesional de la salud? ¿Qué va a pedir ayuda, no? O que va a tener un problema con su salud mental. No, el día de hoy estamos identificando que todos y todas vamos a tener situaciones relacionadas con, pero que también por eso es importante hacer muchas de estas acciones, conductas de prevención que son estas conductas de autocuidado que empezamos a mencionar, ¿no? Y entonces, por eso, pues, a lo mejor como las personas que nos están escuchando, pues, es importante que nos sensibilicemos, que ajor podamos hacer un lado este estigma que tenemos en que, pues, sí, es probable que yo necesite ayuda, que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida necesitemos ayuda. Y, doctor Aguilar, ¿cómo podríamos ver cuáles son estas señales que ameritan atención, ajor, que, de acuerdo a su experiencia, a lo que ha visto con los estudiantes, con los profesionales de la salud en formación, que ustedes han visto y que, ajor, dicen, no, es que sí, ya sería un punto para solicitar apoyo con un profesional en salud mental. Gracias, 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 doctora Isabel. Mire, realmente lo que nosotros hacemos es un plan. Todo va relacionado a un plan, un proyecto de trabajo enfocado en algo que nosotros denominamos como buenas prácticas. Las buenas prácticas para nosotros y para cualquier institución son esenciales para asegurar la calidad y la ética, así como la eficacia en los servicios que se brindan. Nosotros recibimos definitivamente a un buen número de recursos humanos para la salud personal en formación que vienen de diferentes estados de la república y en las condiciones en las que ellos se encuentran a veces para ir a buscar dónde van a rentar los espacios a donde ellos llegan a vivir. A veces son unos cuartos muy pequeños que apenas tienen los servicios básicos y es un trauma el hecho de separarse de la familia, de separarse de un núcleo activo que han tenido desde su formación académica en el pregrado y que de la nada quizás en un momento de práctica, se podría decir así, en el internado rotatorio de pregrado, se enfrentan realmente a la realidad, al ámbito laboral, pero no con la responsabilidad que un médico de curso de especialización médica, un médico de posgrado tiene en sus manos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, y específicamente en el contexto de la salud mental, las prácticas, las buenas prácticas son fundamentales, nosotros lo manejamos así, para proporcionar un apoyo significativo a estas personas que lo van a requerir. Entonces, lo que hacemos primero es identificar, lo más importante es mejorar los resultados de cada una de las personas que lo requieren, que requieren este tipo de apoyo. Implementamos un seguimiento continuo, una identificación antes que nada con encuestas en sus cursos de inducción y nos apegamos mucho a los lineamientos de la SES. Ellos hacen encuestas y nos pasan realmente cuál es el estatus del residente en su estado emocional. Pero no nos quedamos solamente con ese resultado, nosotros también hacemos los test propios y derivamos dependiendo que tengamos, pregrado, posgrado. Pregrado, directamente se canaliza los servicios de prevenims en sus ciudades de vecina familiar, se les hacen los test y posteriormente, si lo requiera, nos apoya mucho el servicio de psicología de la unidad y el servicio de psiquiatría, si es que así lo llegará a requerir. Para el médico de posgrado, ahí viene mucho CPTIMS, este también nos apoya mucho en este tipo de test que se hacen, tenemos que hacer este escrutinio y determinar realmente cómo están los chicos. Una vez que nosotros tenemos esta visión y determinar dónde están resolviendo o dónde están llevando a cabo su vivienda y su estatus quizás afectivo, nos empezamos a dar cuenta realmente de que la gran mayoría en el momento del ingreso están con un estado emocional de ilusión, de sueños y posteriormente conforme va avanzando el tiempo se van dando cuenta que la situación es un poco difícil. No logran empatar de manera pronta la situación de la exigencia que requiere un posgrado en todos los sentidos, en el sentido del constructo, del conocimiento, de habilidades y competencias y también del estar a la par en medicina basada en evidencia. Entonces, es difícil para ellos hacerlo y lo que nosotros hacemos son, primero lo detectamos y posteriormente empezamos a hacer estrategias. Estrategias de qué tipo? Primero, número uno, nosotros tenemos en México prácticamente en posgrados, por lo menos en el Seguro Social, detectados tenemos Magdalena de las Salinas y el Hospital General Zona número 20, La Margarita, aquí en Puebla. Tenemos algo que se llama área lúdica. Es un es una es una es una aula bastante grande donde nosotros lo que pretendimos con nuestra delegada estatal cuando le presentamos el proyecto era construir espacios áulicos, pero también dejar un espacio para que el residente tuviera la oportunidad de irse a relajar un rato. Tiene su televisión, su xbox, su billarcito, unos juegos ahí de de este de futbolito, este ajedrez. Entonces, y uno de los objetivos también tiene su su frigo bar, su microondas, un sofá cama, porque hay veces en que el casero le cierra, se le cerró la puerta, no hay dónde quedarse. Ahí se pueden quedar. Es un lugar donde tiene su sanitario, su regadera y realmente por cualquier situación, pues el residente tiene esa situación de 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 cobijo. Esto 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 es importante porque nosotros lo que queremos es que el la persona se sienta segura, respetada, cuidada. Desafortunadamente, el ambiente del del día a día en los servicios médicos, la exigencia hace que situaciones que traen ya hacia atrás, que 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 mucho viene con un concepto llamado intolerancia, la frustración, a donde estaban acostumbrados que todo 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 se les daba. Y de repente llegan a un lugar a donde ya no es lo que tú dices, sino lo que debe ser y apegarse a normas y procedimientos. Es un poco difícil. Entonces, el acompañamiento lo van teniendo de esta manera. Primero, espacios que ellos tengan disponibles. Número dos, tutores. Nosotros estamos muy enfocados en realizar un programa de tutorías, porque vamos empatados a lo que busca SNP, Sistema Nacional de Postgrados Conacyt. Y uno de los, uno de los, de los éxitos que tuvimos al ingresar cinco programas al Sistema Nacional de Postgrados Conacyt fue el programa operativo. Entonces, está escrito en nuestros programas operativos, los ambientes educativos. Y ahí tienen mucho que ver las tutorías, los seguimientos y específicamente darle al alumno esta posibilidad de que tenga un contacto con alguien que no está al 100% en la situación de la, de la práctica médica. Porque un programa que tiene el servicio de psiquiatría es la red de apoyo, red de apoyo de residentes para residentes que en situaciones en los que se detectan casos de vulnerabilidad para depresión, ansiedad. Y lo tomamos en cuenta, conducta suicida o quizás hasta abuso de sustancias, porque eso también es algo importante en identificar. Entonces, nuestros mismos residentes hacen este proyecto de, de, de dar seguimiento en proyectos de investigación, seguimiento a sus propios compañeros y hacemos redes de apoyo entre ellos para que podamos darles, darles esta situación de identificación y canalización en los servicios que se llegaran a, a, a requerir. Entonces, vaya, no solo es el hecho de, de, de identificarlo, sino que realmente es darle este seguimiento, esta parte de apoyo y de que ellos sientan y entiendan que es un proceso pasajero, que es un momento difícil, pero que en su, en cierta instancia van a lograr un objetivo, un sueño con el que llegaron y que prácticamente tratamos de lograr incorporar a las filas de los médicos especialistas del seguro social, gente, personas que realmente tienen este, este, esta visión de, de ser humano, del ser humano como tal. Muchas gracias, doctor. Pues yo creo que esto de tener como identificar desde, a lo mejor, estos tamizajes, ¿no? Es una alternativa, pues para lo mejor también cuando las personas están respondiendo este tamizaje, también nos podría ayudar, a lo mejor, a identificar si me siento de cierta forma, ¿no? Pero también todas estas acciones que se están desarrollando dentro del instituto, pues son estas acciones de prevención y justo de promover conductas de autocuidado que mencionaba también el maestro Nahum, ¿no? Entonces, yo creo que pues son estas acciones que vamos a ir viendo a lo largo de este conversatorio que se están realizando en distintos lugares y justo para seguir identificando, ¿no? O sea, a lo mejor sí, yo como profesional de la salud en formación, o sea, ya estoy entrando a este lugar donde a lo mejor, pues justo como mencionaba el doctor, este, Aguilar, pues es como identificar que a lo mejor, pues estamos con una sobrecarga de trabajo, que a lo mejor estamos yendo a otro lugar a hacer mis actividades, pues son factores de riesgo, ¿no? Doctora Frecia, ¿cómo podríamos, o sea, si yo estoy llegando a este nuevo lugar con la carga de trabajo, o sea, a lo mejor como cuáles serían estos factores de riesgo, pero también cómo podría yo identificar que tengo factores de protección si soy este profesional de la salud en formación? Muchas gracias, Isabel. Pues justamente algo que hablaba hace un rato el doctor Ángel era sobre el autocuidado, ¿no? Es como el primer paso que tenemos que llevar todos para acercarnos a un estado óptimo de salud mental, y parte del autocuidado significa tratar de cuidar las horas de sueño, que sabemos que en algunos momentos o ante estos contextos es un tanto difícil, sin embargo, es parte importante de la salud, porque una persona que tiene privación de sueño, además del cansancio físico que pueda tener, también va a tener una desregulación emocional, entonces una persona desregulada probablemente no puede interactuar y relacionarse de manera adecuada en su contexto, y por lo tanto puede también afectar en la atención a los pacientes. Otra parte importante también es la alimentación, tratar de llevar una alimentación adecuada, y también tratar de, en la medida de lo posible, tener momentos de esparcimiento de ocio. Sabemos que también la falta de tiempo puede alterarlo, sin embargo, se busca que se tenga un equilibrio en estas áreas, lo más posible, o en la medida de lo posible, que puedan buscar ellos un equilibrio, o que sepan que eso es algo también importante. La socialización, la socialización, la búsqueda de redes de apoyo social, tanto dentro del contexto hospitalario como fuera de él, es importante que sepamos que el apoyo social amortigua o modera de alguna manera las respuestas psicológicas, es decir, no vivimos las situaciones estresantes del día a día de la misma forma cuando estamos solos a cuando estamos acompañados. Y, por ejemplo, hablamos de médicos residentes que están fuera de su contexto o su núcleo familiar, en el que habían estado durante toda su vida, estar solos es un factor de riesgo. Entonces, tratar de tener esas conexiones activas puede ser de manera virtual y de manera presencial también, de acuerdo en el contexto en el que se encuentren, ¿no? Y, pues también una parte importante es el establecimiento de rutinas y de organización, porque muchas veces se incrementa el estrés porque no estamos logrando los objetivos que se establecen en las prácticas o en las rotaciones que estén haciendo los estudiantes, ¿no? Creo que principalmente eso por parte del estudiante y reconocer que somos seres humanos, como al inicio lo decían, con el derecho a la salud mental y como seres humanos reaccionamos ante las situaciones. Están en un contexto en el cual se están exponiendo diariamente el sufrimiento humano en diversas formas y eso de alguna manera impacta en la propia salud. Y creo que el ser conscientes de ello y el ser conscientes que podemos y debemos pedir ayuda, eso es algo que debemos normalizar también, ¿no? Y quitar el estigma de que podemos ser débiles cuando lo hacemos o incluso solicitar una pausa o pedir una pausa, si esto es posible, para poder estar bien nosotros, porque si no estamos bien nosotros, difícilmente vamos a poder ayudar a los demás de una manera adecuada. Y por otro lado, también me gustaría comentar que, puesto que sé que este conversatorio también se transmite para autoridades en salud mental o en estos espacios educativos, reconocer que nosotros somos contexto de los estudiantes o los profesionales de la salud mental y entonces tenemos la obligación de respetar la dignidad de las personas con las cuales estamos trabajando. Y eso significa reconocer las propias necesidades que ellos tienen y cuidarlos. Eso es algo importante desde nuestro actuar y ser congruentes con esto que estamos hablando, es decir, promover, pero también cuidar la parte que nos corresponde. Al inicio, tú comentabas, Isabel, sobre los ambientes hostiles en los cuales a veces los profesionales de la salud en formación se exponen. Entonces, se ha demostrado o se ha encontrado en la literatura justamente que eso es parte importante de lo que agrava la salud mental de ellos. Entonces, tendríamos que empezar por esas partes, que si bien la salud mental es algo multifactorial, algo que depende de nosotros, pero mucho de ello también depende del contexto en el que se encuentran. Entonces, creo que también por ahí tendríamos que empezar a empujar a que todas las personas que están formando a estos profesionales también sean conscientes de ello. Exacto, doctora, entonces yo creo que en eso, y entiendo que también el doctor Javier quiere comentarnos algo, ¿no? Entonces, primero les he dado la palabra y para. Sí, y creo que dentro de todo este proceso tenemos que entender que la salud mental no está centrada en el individuo y creo que eso es un punto en el cual tendemos de alguna manera, de manera natural, a construir. Estamos hablando de un supuesto médico residente que emigra, yo fui uno de esos médicos residentes que emigra, a convivir con los problemas de la salud mental de otros, y estuve en un hospital de ocho pisos, pero yo tenía privilegios que la mayoría de la población no tiene. Desde las universidades en las que nosotros, como formación, tuvimos la oportunidad y las herramientas que tuvimos para construir, muchos de mis compañeros quizás no las tenían y algunos tenían más. El considerar que todos los que llegamos ahí somos iguales es el primer error institucional, pero que no únicamente es responsabilidad de quien forma, sino de las instituciones, y como tal, no únicamente de las instituciones, sino de nuestros gobiernos internos, institucionales, estatales, municipales y federales. Entonces, construir la salud mental no puede ser únicamente responsabilizar al individuo de la salud mental. Creo que ese es el primer paso porque eso es lo que nos toca en el momento de la prevención. Pero si nosotros no nos vemos como parte de los diferentes sistemas, y más aquí los que estamos representando a nuestras diferentes instancias, áreas de atención, áreas de formación educativa, tanto de formación escolar como de formación en la práctica clínica, y a mí mismo como parte de la construcción de un sistema de salud, desde cuál es nuestra responsabilidad para construir la salud de las personas que están en formación, tendremos que seguir luchando contra muchas cosas. Conozco al doctor Rangel de cuando trabajamos en la facultad, bueno, yo trabajaba en medicina, estaba en psicología, y empezamos a trabajar en una de las principales asistencias, la universidad no ve el desgaste de los estudiantes. Y empezamos a trabajar mucho tratando de construir herramientas, porque el desgaste no va a cambiar. El nivel de ansiedad que se vive después de la pandemia, ya lo mencionaba el doctor Rangel, lejos de disminuir va a aumentar. Estamos en el momento en el que actualmente nos desenvolvemos, nuestro mundo tiene dos guerras activas. Después de una pandemia que duró un par de años, en las que no podía haber guerras porque no podíamos salir a las calles. Entonces, algo está pasando en nuestro contexto, y cuando nosotros tratamos de ir haciendo que el contexto, contexto, contexto se cierre hasta el individuo, el individuo también viene saliendo de este proceso pandémico, en el cual, no sé cómo les fue a ustedes directamente, pero nosotros los profesionales de la salud, pues no tuvimos la opción de quedarnos dentro de nuestras casas a seguir trabajando. Nosotros tuvimos que seguir trabajando, ¿no? Y quizás a mí no me tocó, como en otros momentos me hubiera tocado, estar adentro del hospital, pero me tocó estar trabajando en resolver los problemas asociados a la salud mental durante la experiencia de COVID. Creo que hoy estamos llamados, no únicamente, a responsabilizarnos nosotros desde lo que representamos como individuos de nuestra propia salud mental, porque también es responsabilidad de nosotros cuidar nuestra propia salud mental. Alguien decía, ¿no? La salud mental de los países depende de la salud mental de sus dirigentes. Entonces, creo que nosotros, en el papel que nos toca de dirigentes de nuestros espacios, tenemos que partir de la responsabilidad de nuestra salud mental. La otra historia que también es importante es que, como representantes de nuestras instituciones, tenemos un trabajo arduo. Hoy quiero reconocer al IMSS que dentro de estos últimos años, porque acaba de pasar, ¿eh? O sea, no es algo de hace muchos años. Tenemos una coordinación central, el Instituto de Salud Mental, y que ha sido parte de este impulso que se ha logrado. Por lo que bien mencionaba, ¿no? La salud mental nos basa en números y en posibilidades de atención. Entonces, tenemos que construir desde los diferentes ámbitos y a través de todos los ejes de la intervención del sistema de salud. La prevención, la promoción, la atención y la reintegración, porque si no, esta situación no la vamos a poder lograr. Y cuando nos vemos, pues, ante este problema, nos damos cuenta que somos muy poquitos. Hoy no hemos logrado, creo que nuestra principal deuda de los que nos dedicamos a la salud mental es que, por alguna razón, la gente no se contagia a nosotros. Ojalá y dijera, mira qué interesante está trabajar en la salud mental. Nadie quiere trabajar en la salud mental. Tenemos un déficit importante que ha ido cambiando, ¿no? Hacia estas últimas dos generaciones tenemos cada vez más gente queriendo ser psiquiatra. Pero a lo largo del tiempo, estamos hablando de que en nuestro sistema de salud, alguien decía, ¿no? Ahí tenemos 5.000 psiquiatras en México. Creo que ya está, porque había un estudio que se hizo desde el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que se hizo con los psiquiatras que egresan. Pero dentro del sistema público hay menos de 2.000, para 126 millones de personas, ¿no? Ahora sumemos, ¿no? La incapacidad que han tenido muchos sistemas de salud para contratar personal de psicología. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo, porque una de nuestras luchas es esa, ¿no? El personal de psicología es parte necesaria del personal sociosanitario. La salud mental no se aborda solo desde los sanitarios, sino desde los sociosanitarios. Y si nosotros no vemos el contexto social, no entendemos que construir cultura, construir paz, dar oportunidades de educación, fomentar programas sociales que le permitan a las madres que tienen hijos, continuar sus estudios o sostener sus atenciones de la propia salud mental mientras alguien más cuida a sus hijos o tiene alguna prestación, esto no lo vamos a lograr. Entonces, la salud mental es un fenómeno a muy, digámoslo así, amplio espectro. Es un fenómeno multisistémico para quien le guste verlo desde lo sistémico y es abordable desde diferentes puntos. Nada es excluyente. Entonces, cuando viene alguien y dice, no, yo sé la única forma de alcanzar la salud mental, sabes que está viendo un pedacito y está bien que lo veamos. O sea, si en las áreas lúdicas que mencionaba el doctor Aguilar, es muy poco probable que logremos tener espacios de recreación para nuestros médicos residentes. Pero nuestras instituciones tendrán que disminuir la carga asistencial que recibimos nosotros como residentes, o sea, nuestras guardias exhaustivas, nuestras labores exageradas desde la burocracia, porque esto, digo, en mi práctica clínica, mucho de lo que me tocó trabajar dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM era el burnout de los estudiantes de medicina. Y era porque los médicos nos desgastamos por la burocracia, los médicos nos desgastamos por la falta de reconocimiento, los médicos nos desgastamos porque nuestra profesión per se es frustrante. Y pues me imagino que después, en el tiempo en que trabajé con adicciones, pues los que trabajamos con adicciones nos desgastamos por la frustración de lo difícil que es trabajar con las determinantes sociales de la salud mental. Entonces, pues yo creo que en este mismo proceso el llamado es eso, ¿no? Que nos responsabilicemos todos desde las áreas en las que nos desenvolvemos para dar propiamente el impulso no individual, sino de todo nuestro sistema para promover una salud mental integral, una salud mental abordable desde los sociosanitarios, pero sobre todo el dar el cambio que a lo largo de nuestros tiempos nuestro país no ha logrado, que es la prevención. Trabajar en una cultura de la prevención de los problemas asociados a la salud mental, que parte, como bien mencionaba el doctor Ángel, desde el autocuidado, pero también parte de que los que nosotros estamos formando, esta generación ya venga distinta, ¿no? Antes me decían, ¿para qué vamos a invertir en un personal que se va a ir, cuando íbamos a capacitar a los médicos pasantes, ¿no? Pero se van, entonces, ¿para qué invertimos en formarlos? Pues se van formados. O sea, si yo doy de egreso a un profesional que al menos en algún punto se acuerda que la salud mental existe, probablemente la próxima vez que ese profesional que se dedique a otra cosa tenga la oportunidad de pensar, bueno, y este personaje, ¿qué tal que no solamente es flojera, no? ¿Qué tal que esta historia tiene un antecedente de la salud mental? Podríamos haber cambiado la historia de una persona. Muchas gracias. Creo que ahorita, con todo lo que vamos abordando, pues justo estamos identificando que, pues como seres humanos, todos y todas estamos con estos factores de riesgo y de protección para, pues, a lo mejor padecer o estar en algún momento solicitando ayuda, ¿no? Y que, pues, vemos que no solamente es desde la parte individual, sino que también hay otro marco que es el institucional y que justo estos conversatorios, esperemos que sirvan como, pues, para sensibilizar, pues, a las personas que estamos tomando decisiones, pero también, pues, a todas las autoridades educativas que también nos están escuchando, pues, también identificar que somos responsables, ¿no? Me gustó mucho esa palabra porque creo que con esto podemos también ir rompiendo, pues, esta, o reduciendo esta brecha que hemos estado hablando en conversatorios previos que existe para tener acceso a los servicios de salud. Pero también si yo me empiezo a ser responsable desde mi persona como autoridad educativa, entendemos que también hay un desgaste, no solamente son los profesionales de la salud de información, sino que también las autoridades educativas, con todas las demandas que hay, tanto, pues, en el instituto, en la sede, pero también, pues, en esta formación de estar al pendiente de los residentes, de las enfermeras, de todos los profesionales de la salud de información, pues, también es un desgaste, ¿no? Pero entonces también entendemos que esto es como el principio. Nosotros, las personas que estamos aquí, pero también las autoridades educativas, cada uno que nos empecemos a ser responsables de lo, de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestra salud mental, con estas conductas de autocuidado, tener acceso a los servicios, que a lo mejor ya también estaba mencionando el doctor Aguilar, ¿no? También el instituto ya tiene algunos, este, bueno, hemos dado como algunos servicios con algunas redes, pero también con Secretaría de Salud, pues, también, o sea, está creciendo cada vez más, o sea, si hay una población pequeña que a lo mejor faltan psiquiatras, psicólogos, sí, pero creo que toda esta capacitación que se está dando, también como las conductas de autocuidado o estos factores de riesgo y de protección que también nos mencionaba la doctora Frecia, pues, ya estamos identificando cómo cada uno, yo les digo que a veces hagan como un examen de conciencia y es cómo estamos, ¿no? O sea, cómo identificamos que estoy cuidando de mí mismo, de mí misma, pero también a lo mejor cómo estoy tratando a la otra persona, ¿no? Desde el campo que me toca dirigir, ¿no? Entonces, en esto, pues, ahora, pues, doctor Javier, todavía en esto que nos estaba mencionando, como cuáles son las leyes, programas o planes vigentes que se encuentran actualmente en nuestro país relacionados con salud mental, en esto que nos iba compartiendo. Fíjate que a lo largo de la identificación de brechas, que fue como nosotros iniciamos todo el proceso de tratar de hacernos responsables del sistema de salud en la parte correspondiente al sistema, a la salud mental desde el sistema de salud pública, creo que uno de los principales puntos era que a lo largo de todo el tiempo nos centramos en la atención y no en la integralidad de la atención. La integralidad de la atención parte de contemplar todos estos ejes de intervención, pero no únicamente esto, sino de transformar la atención a un aspecto comunitario. La deuda histórica de llegar a las comunidades más lejanas ha sido algo que nos ha perseguido toda la vida. Nosotros nos concentramos en las comunidades urbanas como si el problema de la salud mental estuviera exclusivamente limitado a estos espacios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esto nos ha rebasado. Hoy a través de estrategias de intersectorialidad, que ha sido uno de los principales, yo creo que dos historias han cambiado el progreso de la salud mental en estos últimos años. Una es la transversalidad. Todos tenemos que hablar de salud mental como tenemos que hablar de género, como tenemos que hablar de violencias, porque todos en diferentes áreas debemos tener estrategias para cuidar la salud mental de nuestros individuos. Las secretarías de gobernación, las instancias educativas, la Secretaría de Educación Pública, pero no únicamente esto, sino las universidades, deben tener espacios que se dirijan a la transversalidad del cuidado de la salud mental de los individuos de los que ellos son responsables. Y esto ha sido algo que hemos promovido a lo largo de diferentes cosas y ahorita voy a ver cómo se les va a contar cómo se informó. Y la otra tiene que ver con la intersectorialidad. No solo es una cuestión de salud, eso es una cuestión de todos los sectores, o sea, todas las instancias deben tener espacios relacionados con esto. En este mismo proceso, uno de los puntos fue construir un nuevo modelo de salud mental sostenido a través de una nueva ley. El año pasado, en abril del año pasado, se modifica la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, cuyas principales características fueron la construcción de un modelo basado en la comunidad que promoviera la atención primaria en salud. Esto es que desde el primer contacto que tengamos con el individuo, se buscara que la persona pudiera empezar a resolver los problemas de la salud mental. No tenemos profesionales para llegar hasta ellos, pero sí tenemos la oportunidad de dotar a esas personas de las herramientas necesarias para dar los primeros pasos. No es una atención profesionalizada, porque en el punto no tenemos profesionales suficientes, pero sí tenemos la forma de que desde el primer contacto podamos activar la red y trabajar como sociedad para que este problema se solucione. El ejemplo es si alguien tiene una edación suicida en un lugar donde no tiene acceso a estos servicios de atención, la red se activa hasta que se reciba la atención. Este es uno de los principales puntos. La otra es la modificación de lo que antes llamábamos hospital psiquiátrico. Lo que nosotros hemos tratado de construir es una renovación del modelo del hospital psiquiátrico basado en la formación, basado en la evidencia, pero sobre todo que a lo largo de nuestros tiempos hemos visto que el hospital psiquiátrico había sido un sitio asilar que creo que hoy ya no puede resolverse así. Hay espacios que deben dar protección a los individuos, pero los sistemas que se dedican a la atención a la salud mental deben verse como esos responsables de la atención a la salud mental y la reintegración a la brevedad a la sociedad. Y esto en muchos hospitales no pasaba en nuestro país, ¿no? Entonces, este nuevo modelo que reintegra de forma rápida la sociedad, pero que se basa de manera particular en una, pues digamos, reparación de la parte biológica, predominantemente del individuo en el proceso biopsicosocial de alcanzar la salud mental, se sostiene en un proceso psicosocial y biopsicosocial de forma ambulatoria. La otra cosa es que los servicios de salud mental estén presentes en los hospitales generales. Es por eso que estábamos allá en la Margarita Otagela, porque para nosotros es muy importante que en los hospitales generales exista atención, porque si una persona se intoxica por una ideación suicida y es un intento suicida que llega a un hospital general, o sea, no llega a un hospital, si quiere que haya un hospital general porque está intoxicado, debe iniciar ahí la atención a la ideación suicida, no solo a la intoxicación, sino también la atención a la salud mental. Misma historia tiene que ver con los consumos de sustancias como la agitación o algunas otras situaciones, ¿no? Entonces hoy la Ley General de Salud contempla la constitución de los espacios de atención a la salud mental en los segundos niveles de atención, la modificación del hospital psiquiátrico y el cambio a un sistema comunitario. Y creo que otro punto importante ha sido el plan de trabajo intersectorial. Cuando la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, Sedena, Pemex, nos vinculamos para que las acciones de salud mental fueran homologables en todo el sistema, creo que pudimos jalar de manera más, pues digamos, homogénea. Jalar siempre es más fácil que empujar. Entonces es importante que nosotros nos pongamos y tratemos de dirigir los esfuerzos que tenemos las diferentes instituciones hacia el mismo fin. No importa cómo, porque todos tenemos normatividades distintas. Lo que importa es que el objetivo sea un objetivo común. Y hoy el plan sectorial que en manos de la doctora Celia Duque y el doctor Quijadaraitán logramos ha sido un avance muy importante para nosotros. Y pues bueno, la última que para mí fue la corona de todo esto fue la constitución de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Porque el trabajar de manera conjunta todas las instancias de salud mental de nuestro país bajo un mismo proceso y tratar de construir un único modelo de atención a la salud mental no solo es un reto, sino es la única oportunidad que tenemos de optimizar nuestros esfuerzos. Espero que esto sea el inicio de un trabajo de muchos años para mucha gente y que a final del día nosotros veamos esto, ¿no? La oportunidad de integrar no únicamente el bienestar de las personas a las que atendemos, sino el bienestar de los individuos con los que nos desenvolvemos para que hacia allá se dirijan los esfuerzos de la salud mental de los próximos años en nuestro país. Sí, justo, doctor. Muchas gracias. Pues yo creo que en esto pues identificamos que ya son varias las acciones que se están implementando, ¿no? Pues desde esta reforma a la Ley General de Salud, pero también pues cómo se ha tratado de pues poder implementar este modelo comunitario a nivel nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social no se queda atrás, ¿no? O sea, justo apenas estamos haciendo todo esto, pero también en este plan de trabajo que ha realizado la SES, pues hemos estado también haciendo este programa para los alumnos o para el profesional de salud en formación que promueva estas acciones, ¿no? Que estén basadas en este modelo comunitario, porque como bien lo mencionaba, pues se llega siempre a primer nivel de atención y justo de ahí pues es la idea de poder identificar o en este caso también hay autoridades educativas que nos mencionan que empiezan a escuchar o identificar estas conductas de riesgo y en los profesionales y que justo ¿qué hacemos, no? Pero pues justo nos hemos adaptado mucho pues a las recomendaciones que nos ha dado pues pues la MHGAP en su momento, ¿no? O sea, hemos estado dando esa promoción, pero también hemos estado pues apoyándonos mucho de CIJ, ¿no? Hemos estado también haciendo difusión de algunos talleres que tiene CIJ como los primeros auxilios psicológicos. Entonces, pues ahí estamos partiendo con todas estas acciones que ya se están implementando a nivel nacional y que pues justo el instituto también está implementando, ¿no? Doctor, este maestro Nahum, ¿con qué recursos justo está, cuenta el CIJ para que el personal de salud en formación pueda atender su salud mental, ¿no? O sea, yo les comentaba de alguno que es este, estos cursos que nos dan, nos han dado ustedes, pero no sé qué otros recursos nos podría estar comentando. Muchas gracias, Isabel. Pues agradezco la oportunidad para hablar un poquito, un poquito más de Centros de Integración Juvenil. Entonces, este, me gustaría empezar describiendo pues la red de atención con la que contamos, Centros de Integración Juvenil. Tenemos una red de atención de 120 unidades operativas, 107 de ellas son unidades de prevención y de tratamiento ambulatorio, específicamente, 10 unidades de atención residencial. Tenemos dos unidades de tratamiento para usuarios de heroína que se encuentran en la frontera norte del país, en Ciudad Juárez, en Tijuana, y una unidad de investigación científica en adicciones que se encuentra en Tepique. Esa es nuestra red de atención. Tenemos presencia en prácticamente todo el país. Les decía de los beneficios de la pandemia, antes teníamos cobertura en los municipios, en las localidades donde se, donde se ubica una de nuestras unidades operativas. Ahora, este, llegamos a más de mil comunidades en, en, en todo el país debido a la atención a distancia que, pues, llegó para quedarse, ¿no? Y, y, este, eso es, digo yo también, uno de los beneficios que creo nos trae, nos trajo la, este, la pandemia. En estas unidades, ¿qué es lo que brindamos? Brindamos atención, atención ambulatoria, específicamente para el consumo de sustancias, pero también para otras condiciones de salud, específicamente, una intervención temprana para adolescentes experimentadores de sustancias, una consulta externa básica, que es donde se atiende, así como el consumo de sustancias, también otras condiciones de salud mental, como ansiedad, como depresión, etcétera. Y una consulta externa intensiva, que esa sí es exclusivamente para personas con consumo de sustancias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la básica y la intensiva? Pues, la dosis de tratamiento en la básica acuden a la unidad de atención ambulatoria una o dos veces a la semana, una o dos horas cada vez, cuando en la intensiva son al menos tres días, al menos tres horas cada día, ¿no? Esa es como la dosis, la dosis mínima. Por otro lado, la atención residencial, que puede ser de treinta, de corta, de media distancia, de treinta o de noventa días, que es importante, es decir, toda esta atención es voluntaria, toda la atención que vendamos a hacer de interacción juvenil es voluntaria. La persona, este, si decide interrumpir, por ejemplo, su atención residencial, lo puede hacer en el momento que la persona lo decida, ¿no? Y por otro lado, también tenemos un programa, un subprograma de reducción de daños, en donde se incorpora el consejo para la reducción de daños en toda nuestra red de atención, por supuesto. También se concentra de manera muy importante en el programa de mantenimiento y deshabilitación con metadona, que se brinda en las unidades de tratamiento para usuarios de heroína, ya decías, en Ciudad Juárez y en Tijuana. Y también la entrega de paquetes sanitarios relacionados con la inyección segura, también en la frontera norte, ¿no? Por otro lado, tenemos algo que se llama CIJ Contigo, que es una línea de atención psicológica, que está activa de lunes a viernes de ocho de la mañana a diez de la noche. El teléfono es 55 52 12 12 12. Y también se brinda atención a través de, también como parte de este servicio CIJ Contigo, a través de WhatsApp y de Telegram, con el número 55 45 55 12 12. Y también a través de Messenger, de Facebook, también se brinda la atención, y correo electrónico. También me gustaría compartirles el microsite de autodiagnóstico de salud mental y adicciones. Este se incorporó justo a través de, durante el periodo de pandemia fue que el Centro de Integración Comunidad trabajó en este microsite de autodiagnóstico. ¿Para qué? Para tratar de acercar un poquito la atención o el inicio de la atención en salud mental a las personas, en donde tenemos, son instrumentos de tamizaje específicamente que están, pues, están automatizados, donde la persona puede entrar directamente, contestar alguna escala que sea de su interés, donde tenemos escalas para alcohol, para tabaco, para otras sustancias, para ansiedad, para depresión, violencia de pareja y riesgo de suicida. La persona elige la escala que sea de, de su interés, la responde y en función de sus respuestas se entrega una retroalimentación, aspectos relacionados con consejo breve, pues, para que la persona en función del nivel que identifique este tamizaje o esta escala de cribado, pues, se da una retroalimentación personalizada a eso. Y también está la sugerencia de que si la persona desea ser contactada por un profesional en la salud de CIJ, pueda dejar sus datos, elige la unidad que le quede más cercana o la que prefiera también, en función de esta atención a distancia. Y algún integrante de, de, de CIJ, de la unidad operativa que elige la persona se va a poner en contacto con esa persona si deja sus datos, ¿no? Que hasta acá es un poco lo que mencionábamos, la parte de la atención, un poco lo que describía el, el, el doctor José Javier Mendoza, con lo que no podría estar más de acuerdo al respecto de lo que comenta, pero algo que, que a mí me gusta mucho de, de, de la institución es ese trabajo con la comunidad, ese trabajo donde incorpora diferentes, a diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí les sugeriría, sí les pediría que, que revisaran las redes sociales de centros de, de integración juvenil, para que, eh, por mencionar algunos ejemplos donde se involucra la comunidad, donde se trabaja en la prevención, en la promoción, pero también donde me parece que la institución tiene un impacto importante en el tejido social, eh, tiene que ver, por ejemplo, eh, este domingo se llevó a cabo la, eh, la décimo séptima carrera contra las adicciones, que además se llevó en varias localidades de, del país, acá en la Ciudad de México, pero en diferentes estados se llevó a cabo una carrera. También el, el pasado dieciséis de octubre fue la fecha límite para, para que las, los jóvenes, las jóvenes pudieran participar en el concurso nacional de miniclips, que este año estuvo dirigido a la prevención del suicidio, un minuto para salvar una vida, eh, donde pueden participar desde doce años hasta los veintinueve años en la creación de videos que van a tener el objetivo de prevenir este tema de, de, de suicidio. Y también en cada una de esas ciento siete unidades de prevención, decía yo, prevención y tratamiento ambulatorio, haya lo que, eh, se llaman clubes por la paz, en donde el, el, los profesionales de la salud de centros de integración juvenil tienen actividades para la, para la población, ¿no? Desde actividades como tocar guitarra, como jugar a género, como actividad física, como aspectos relacionados con el autoempleo, como la creación de, como la jardinería, por ejemplo, eh, como el box, como aspectos también, eh, este, culturales, lúdicos, eh, laborales, con la intención de, de también ser un espacio donde la comunidad puede acudir a realizar, eh, de diferentes, eh, actividades, ¿no? Además, algo que me gustaría comentarles también es que mucho el trabajo que hace CIJ, les decía, lo hace a través de, de, de la comunidad. Tenemos, la verdad es que la mejor forma de describirlo es decir que tenemos un ejército de voluntarios que nos ayudan a justo trabajar en el tema de la prevención, ¿no? Si ustedes revisan justo las, las redes sociales de centros de integración juvenil, hay varios videos para promocionar este concurso nacional de miniclips y la mayoría de personas que salen ahí justamente son, son voluntarios de CIJ, ¿no? Tenemos, este, también una red importante de Preventubers donde su objetivo es crear material a través de redes sociales para contribuir a la prevención en temas de, de salud mental y del consumo de sustancias, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, de manera general esos son los recursos con los que cuenta, eh, CIJ para la atención, para la, para la prevención, el trabajo con la comunidad, el trabajo para también poder impactar en el tejido social y algo que también es una característica de centros de integración juvenil es su disponibilidad para poder contribuir con las diferentes instancias, ¿no? Ya lo mencionaba la maestra Isabel al respecto de la colaboración con, con, con el IMSS y también tenemos colaboración con, con diferentes, con diferentes instituciones, por supuesto, siempre con la disposición de poder contribuir porque además algo que no nos han quitado todavía, creo que eso es algo muy importante reconocer, centros de integración juvenil, nació y se ha mantenido como una asociación civil, ¿no? Y seguimos justo haciendo eso, la, la comunidad que, que se organiza para poder tener un impacto justo en el propio contexto, en la propia comunidad, ¿no? Entonces serían, esos son los aspectos que me gustaría compartirles. Muchas gracias, maestro Nahum. Pues justo a lo mejor alguna de estas, pues, herramientas que nos está compartiendo, pues, podemos también compartirlas con las personas que nos están escuchando, esperando que también sean de utilidad, pues, para que justo toda esta red de apoyo que estamos construyendo, pues, también a lo mejor ustedes puedan tener acceso a todos estos servicios, ¿no? Y actividades, justo, pues, para promover, para, pues, identificar si ya me encuentro a lo mejor en una situación de riesgo, pues, puedo pedir ayuda, pero también para, pues, promover, como hemos dicho desde los primeros minutos de este conversatorio, pues, nuestras conductas de autocuidad. Doctor Aguilar, ya nos estaba comentando, pues, varias de las actividades que realizan en su sede, pero ¿cuáles serían estas estrategias que se han implementado en la OAD para promover la salud mental en el personal de salud en formación? Ya nos comentó, pues, a grandes rasgos, cómo está desde el tamizaje, pues, todas estas actividades lúdicas, pero no sé si a lo mejor también hay algo más que estén realizando que le gustaría compartirnos y para que las personas que nos oyen, pues, a lo mejor también tomen de esas ideas y justo replicarlas, doctor. Bien, definitivamente, algo que tiene el IMSS en cuanto a los programas educativos, y que ha revolucionado de manera importante la visión del docente, es esto, la profesionalización docente. No por el hecho de que yo tenga una especialidad, un posgrado, o porque tenga el fellow y la subespecialidad, voy a ser docente, me tengo que profesionalizar. Y afortunadamente la SES hace un programa de capacitación, no capacitación, educación y de calidad. Educación de calidad hacia los profesores para que pueda bajar una información realmente estructurada hacia nuestro recurso humano en formación. Entonces, esto es muy importante porque tenemos varias plataformas en las cuales el profesor se toma cursos clave. Obviamente, pues, tenemos los cursos que toman directamente en CLIMS, EDUMED, Campus Virtual, los CIEF, los Centros de Formación Docente, que tienen muchos temas totalmente enfocados a salud mental. Los centros, fíjense, sindicato también, cursos presenciales, tienen los profesores en el Centro de Capacitación y Calidad del Sindicato Nacional de Trabajadores y Seguro Social, así como también se fortalecen con las diversas plataformas que maneja CIESAVI, INSAVI, UNAM. Realmente nosotros lo que hacemos es tomar estas plataformas, esta estructura de formación del docente para que no sólo nos capacitemos en cómo ser docente, sino también muy enfocado hacia lo que en su momento, y lo tenemos muy claro desde el 2013 al 2030, el programa de este integral de salud mental que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, para darle seguimiento a todas estas situaciones de mejora en los ambientes educativos. Uno de los puntos fundamentales para nosotros fue el entender que el profesorado se tiene que capacitarse, tiene que educarse, y sobre todo lo más importante es que el mismo personal en formación, el recurso humano para la salud en formación, también se haga partícipe de la toma de estos cursos. Y fíjense, una de las estrategias que nosotros estamos encontrando es, es en todos los aspectos es el ganar-ganar. A final de cuentas, nosotros solicitamos que nuestros médicos en formación realicen estos cursos, tienen sus constancias, y fortalecemos el CBU de cada uno de ellos, para que a su vez se fortalezca la posibilidad de integrar el ingreso al Sistema Nacional de Posgrados en CONACIR. Y una vez que tenemos esta situación, la mayoría de los residentes que que hacen examen de derivación hacia las subespecialidades, integran un expediente CBU CONACIR robusto, y que definitivamente les da la posibilidad de enfrentar una situación de manera más armada, completa, y que pueda ser competitiva hacia otros residentes que también no están haciendo. Entonces, híjole, empatamos mucho de lo que la SES tiene como objetivos, los programas, y sobre todo le damos fortaleza a esta situación de entender que los temas prioritarios que busca nuestra Jefatura de Prestaciones Médicas, realmente empaten y bajen a donde tienen que estar. Muchas gracias, doctor. Pues justo, ¿no? Tenemos todo este abanico de oportunidades para formarnos en temas, pues, de salud mental, en prevención de algunas conductas de riesgo, ¿no? Como les mencionaba, pues está tanto del IMSS, pero también, pues, estaba mencionando el doctor, pues, algunas otras instancias, ¿no? O sea, en algún momento, como les comentábamos, este, pues, estaba, pues, justo, la MHGAP es una guía que nos empieza a ayudar a identificar a lo mejor en primer nivel, pues, algunas conductas de riesgo y justo cómo identificar el nivel de riesgo y poder derivar, ¿no? Entonces, a JOR dentro de esos cursos, en la OPS hay, por lo menos, está un curso también, por ejemplo, de la MHGAP comunitario, que también ese lo podemos tomar y es autogestivo, ¿no? Más todo este abanico que nos compartió el doctor Aguilar, pues, también son algunas de las estrategias o algunas de las de formación que a lo mejor cada uno, cada una de ustedes podría tomar. También están los cursos de Aprendo Más, ¿no? Que están de la UNAM y que justo ahí podemos identificar qué hacer si tengo ansiedad, si a lo mejor estoy sufriendo estrés o a lo mejor si empiezo a identificar que tengo a lo mejor algunas conductas de riesgo como conducta suicida, ¿no? Pues, ya el doctor Naum, el maestro Naum también nos está mencionando algunos de C.I.J., ¿no? Entonces, pues, aquí también les vamos a estar dejando algunas opciones por si alguno de ustedes, alguno de ustedes quiere tomar de estas capacitaciones. También en el instituto, pues, hay ocasiones en que las ESC les hemos mandado justo estas ligas para que ustedes se puedan inscribir. Algunos de ustedes ya nos han mandado sus constancias, ¿no? Pero a lo mejor si ustedes quisieran seguirse formando para identificar estas conductas de riesgo y qué hacer y derivar, pues, podemos seguirlo haciendo, ¿no? Y para, en esta misma línea, doctora Frecia, este, desde un enfoque preventivo y proactivo, ¿se han desarrollado estrategias para la promoción de la salud mental en el tecnológico de Monterrey? Claro que sí. Para nosotros, en el tecnológico de Monterrey, incluso hay un mensaje que se pone, por ejemplo, en algunas de las salidas, al menos aquí en Campus Monterrey, que la pregunta es, además de venir al TEC a estudiar, ¿qué más hiciste? Algo así es como el mensaje, ¿no? Porque buscamos que sea una plataforma, no solamente de formación profesional, sino una plataforma de formación integrada. Entonces, existen diversas actividades que promueven el bienestar de los estudiantes, que promueven actividades de esparcimiento dentro del campus incluso, sin que esto favorezca a la salud mental de nuestros estudiantes. Además de eso, tenemos una plataforma de bienestar estudiantil, la cual, o dentro de la cual se encuentra el servicio de apoyo psicológico para nuestros estudiantes, la detección y derivación de las alertas tempranas que se encuentran basadas en la evaluación de nuestros estudiantes, ya que se realizan evaluaciones para conocer el estado de salud mental de ellos y, a partir de eso, saber cómo apoyarles y cómo darles un seguimiento. En caso de que haya estudiantes que tengan alguna condición, se pueden incluso hacer comités de apoyo formativo en los cuales se pueda acompañar al estudiante durante el proceso o durante la mejora de su estado de salud mental. Por otro lado, esto es a nivel campus, a nivel nacional, en todos los campus del tecnológico y para todos los programas académicos. En el caso de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en el cual formamos a nutriólogos, psicólogos, médicos, licenciados en biociencia y odontólogos, tenemos un programa de acompañamiento que se llama Sociedades Académicas. Dentro de las sociedades académicas, lo que se busca es crear comunidad en todas las disciplinas que conforman nuestra escuela y dentro de esta comunidad se lleva como una escritura, por así decirlo, horizontal, en la cual en cada una de las casas que conforman las sociedades académicas se encuentran profesores, directivos, estudiantes y mentores. Y todos ellos son quienes acompañan al estudiante en las diversas necesidades. Y además del acompañamiento académico, se realizan actividades de esparcimiento para crear comunidad, para que no se sientan solos, considerando, por ejemplo, también que tenemos un número importante de estudiantes por año. También, pues, esto ayuda a que se vayan generando estas redes. Y son a los mentores, a los antiguos de estas casas de las sociedades académicas, son a quienes acuden de primera instancia a los estudiantes cuando tienen alguna dificultad. Ya sea personal, académica, y ellos son quienes pueden hacer derivaciones y acompañarlos en todo el proceso. También como parte de las iniciativas que tenemos en nuestra escuela, estamos haciendo además otra evaluación en un privado para ver cómo se encuentran nuestros estudiantes desde que ingresan y poder ir acompañando también a aquellos que se encuentren en riesgo de desarrollar alguna psicopatología. Y a partir de eso, estamos por iniciar un programa de intervención inserto en el currículum, que eso es algo que la literatura nos recomienda que funciona para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes. Para eso ya hemos recibido una capacitación por todos nuestros directivos y mentores en el programa que se llama DBT Escuelas, que está basado en la terapia dialéctica conductual adaptada a contextos escolares y ambientes no clínicos. Entonces, este programa será implementado en una materia objetiva semestral para el desarrollo de habilidades socioemocionales, que desde este punto previene el suicidio, conductas autolesivas, trastornos de la conducta alimentaria, problemas en las relaciones interpersonales. Y esto es una parte tanto preventiva como que pueda ayudar a personas que estén teniendo dificultades o que estén presentando desagulación emocional. Por otra parte, también se cuenta a nivel nacional en todo el tecnológico programas de entrenamiento de QPR, que es para la prevención del suicidio. Y están entrenados incluso los guardias, personal de limpieza, colaboradores, profesores, estudiantes para poder ser testigos activos de que en algún momento alguna persona puede estar teniendo una dificultad. Que todos sepamos cómo abordarlo o cómo acompañarlo o referirlos. Y por último, también pues está el programa Te Queremos, que es el programa también igual a nivel institucional, en el cual se cuenta con atención psicológica 24-7 y no solamente atención psicológica, sino también, por ejemplo, asesoría legal, nutricional, médica, a la cual los estudiantes puedan acudir en caso de que lo necesiten con tan solo pues una llamada y con tan solo ser parte de la comunidad teca. Y en general, pues estas son las cosas que hemos estado haciendo. Wow, doctora, pues creo que son varias las acciones que ya están implementando en el tecnológico. Pues algunas creo que estamos justo replicando. Hay unas cosas que estamos, pero yo creo que escucharla pues justo nos puede dar más idea a los que, pues a la audiencia, también a nosotros mismos, pues qué más podríamos hacer para este programa institucional que estamos haciendo para pues mejorar los ambientes académicos, ¿no? Entonces yo creo que pues todas estas acciones, ¿no? Identificamos el nivel de riesgo. Ahorita justo estamos también tratando de pues dar algunas herramientas a las autoridades educativas, pero creo que podemos expandir, bueno, sí, hacer más esta capacitación a más personas, ¿no? O sea, no solamente a los que están directamente, sino que me llama la atención que hay más personal que están ustedes capacitando, ¿no? Y pues esta materia optativa también yo creo que es un recurso muy importante para justo pues también adquirir estas habilidades de pues gestión de emociones, ¿no? Y me imagino pues también al sumar con todas estas conductas de autocuidado que estamos hablando hoy, pero también identificar si yo ya me encuentro en alguna situación de riesgo o si yo ya empiezo a sentir algo diferente, pues Ahor como alteraciones del sueño. Mencionaban que también Ahor tienen todo este apoyo hasta en cuestiones de alimentación, pues también ese es otro factor de riesgo, ¿no? Cuando a lo mejor hay una alteración en que tengo más o menos hambre. Pues eso podría también estar como pues alterando pues mi salud física, pero también mental, ¿no? Entonces yo creo que eso nos está sumando mucho, doctora Frecia. Y pues ahora para esta última parte, pues vamos a la sección como de conclusiones, ¿no? Con lo que vamos a escuchando de nuestros colegas, de lo que hemos estado reflexionando el día de hoy, pues me gustaría saber cuáles serían como las conclusiones, Ahor ya recomendaciones, tips, consejos en específico para las personas que nos escuchan. Y para eso empezaríamos nuevamente con el doctor Javier Mendoza. Muchas gracias. Creo que independientemente de lo que hemos desarrollado en nuestros espacios, también parte de nuestros espacios, pues no sé, representando la formación, deben abrirse a la comunidad. No únicamente la construcción de herramientas, debe haber un poco más, digo, con esta parte de responsabilidad que tenemos hacia nuestra población en este proceso que estamos deseando del autocuidado. Deben ser gratuitas y deben ser ofrecidas a la gente. De manera particular ha sido una de las luchas más constantes a lo largo de nuestro tiempo. No se trata de dar atención gratuita, sino de brindar más herramientas gratuitas a la gente, ¿no? O sea, los espacios de formación e incluso algunas vinculaciones cuando por alguna razón no se pueda cubrir la atención, que en algunas de nuestras instituciones todavía se cobre. Y no hablo de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es completamente gratuita a nivel nacional. nacional, se ha logrado la gratuidad y se ha logrado la gratuidad incluso con las dificultades que esto implica en todos prácticamente los estados. Sin embargo, lo importante es que nos conformemos como una red, ¿no? Hay personas que llegan a nuestros espacios que no pueden cubrir nuestros servicios de atención. Va a dar la pena que nos vinculemos en este mismo punto, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? La formación debería ser cada vez más universal, cada vez más cercana a las personas para entender sus necesidades. Creo que otro de los puntos que yo llamo a la conclusión es al trabajo en conjunto. A lo largo del tiempo, la construcción de identidades ha limitado nuestra participación conjunta. De manera particular, los diferentes sistemas, la forma en la que operamos, nuestras normatividades a lo largo de los años, van generando que, pues bueno, al final del tiempo existan puntos de divergencia, más de que de convergencia, ¿no? Y hablo, ¿no? De instituciones que se dedican a lo mismo, pero que no pueden trabajar de forma conjunta, ¿no? Creo que eso, el ejemplo que dio el trabajo con la actual Comisión Nacional de Salud Mental y adicciones, tres instituciones que formamos parte de espacios completamente distintos, hoy formamos una misma comisión. Y yo creo que bajo esta misma premisa y en ese mismo proceso, trabajar en conjunto, como lo hicimos con el plan sectorial, debe ser una de las vías más importantes para podernos vincular. El trabajo de las universidades para nosotros, más allá de lo respetable que es, es necesario. Hay muchos espacios que las universidades todavía no en el proceso de responsabilidad están llamados a ser, ¿no? Los profesionales en general de la salud mental estamos llamados a ser la luz del sistema de salud. En muchos de los puntos somos los únicos centros de vinculación de todas las especialidades. Alguien me decía, cuando yo me formé, tuve un tiempo de rotación en el Instituto Nacional de Pediatría, y me decía, es que ustedes, los que se dedican a la salud mental, tienen una ventaja. Nadie se quiere meter en sus áreas. Nuestra tarea es hacer todo lo contrario, que se metan a nuestras áreas, que entiendan que ya están metidos en nuestras áreas. Construir salud mental no es exclusivamente evitar la enfermedad mental, evitar el consumo. Construir salud mental es construir salud, es buscar el desarrollo de nuestras comunidades. No podemos alcanzar el desarrollo si no alcanzamos la salud mental. Una persona que no puede encontrarse al menos de manera constante o la mayor parte del tiempo con salud mental va a ser muy difícil que logre los objetivos académicos, institucionales o de lo que se espera como parte de la integración de la comunidad. Como representante hoy de la Secretaría de Salud, como representante hoy de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues mi trabajo en general es ese, ¿no? La constitución de un sistema intersectorial implica un reto e implica luchar en algún punto para preservar mi identidad, pero trabajar por una identidad superior que es vivir en este país. Para trabajar por una identidad superior que es trabajar por los mexicanos desde el espacio en el que nosotros nos queramos desenvolver. Creo que eso es superior a nuestras identidades y se nos puede vincular. Y pues bueno, creo que somos pocos, nos conocemos todos y en este punto, digo, o sea, tarde o temprano vamos a volver a estar viéndonos, vamos a volver a estar en diferentes instancias. Yo espero que sean muchas a lo largo de los años, yo no sé cuántos años más estemos en el lugar en el que estamos, pero creo que lo más importante es que el objetivo siga donde sea que estemos. Si mañana estamos en un espacio que no trabaja directamente en la atención, pero estoy en formación, hay que luchar por la salud mental en ese espacio. Si mañana estoy en una cuestión que tiene que ver con la creación de programas, ahí tengo que luchar por la salud mental desde ese espacio. Apostar por la salud mental es una apuesta asegurada por el desarrollo. Y creo que en este punto nosotros estamos llamados, todos los que estamos siendo parte de la formación, si solamente agregamos ese, digamos, ese programa, ese chip, ese extra de nuestros procesos a atender y pensar en la salud mental como una herramienta para alcanzar la salud, vamos a ser mejores profesionistas asistenciales, no solo médicos, sino asistenciales en general, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, profesionistas, educadores en la salud, psiquiatras, todos vamos a ser. Entonces, de nosotros podrá ser esta luz que guía el sistema de salud para que esto nos brinde, no únicamente la salud mental, sino un mejor país. Muchas gracias, doctor. Yo al fin daré mi comentario, pero le cedo ahora la palabra al maestro José Nahum. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Es difícil dar una conclusión después de la que acaba de dar el doctor Mendoza, pero podría resumirlo en que estoy de acuerdo, pues, con lo que menciona el doctor, pues, no, o sea, es este... Hay mucho trabajo por hacer, me parece que, y queda muy claro, pues, en este conversatorio la cantidad de trabajo que estamos haciendo desde los diferentes puntos, por supuesto, pero también es necesario tener claro que todavía falta mucho, pues, no, que todavía falta mucho, tal vez mucho más de lo que ya se ha hecho y no porque se haya hecho poco en realidad, todavía falta mucho más trabajo por hacer. Y creo que esto que menciona el doctor es uno de los puntos más importantes, no, muchas veces estamos haciendo, y lo veía ahora que acudía a la Comisión Intersectorial de Promoción de la Salud de la Ciudad de México, que diferentes instituciones estaban haciendo al menos algo similar, si no es que lo mismo, ¿no? Pero cada quien haciéndolo, pues, desde su trinchera, y justo el objetivo de la Comisión Intersectorial, pues, era poder unificar el trabajo, poder compartir el trabajo, poder poder fortalecer una red o crear, si es que no existía, ¿no? O que las instituciones se incorporaran, se agregaran a una red que ya está ahí, ¿no? Y que tenemos, como bien decía el doctor Mendoza, pues, un objetivo común, ¿no? Que son las personas, ¿no? Que somos las personas y que esas personas terminamos siendo, pues, el país, la población, ¿no? Entonces, pues, en realidad hay mucho por hacer, me da mucho gusto escuchar lo que están haciendo en otras instancias, en otras instituciones, que además no es diferente, no es ajeno a lo que hacemos en Centros de Integración Juvenil, y por supuesto lo que dice el doctor, esa disponibilidad para colaborar entre las diferentes instituciones, independientemente, pues, del logotipo, del dirigente, del contexto social, político en el que nos encontremos, creo que eso, si me preguntan a mí, mi opinión personal, que eso es uno de los puntos que ha favorecido esto, ¿no? Tuve la oportunidad de colaborar con el doctor Mendoza y con otras, con otras profesionales de la salud con el tema de la MHGAP, y la incorporación de la MHGAP fue voluntad de las personas, ¿no? Con el apoyo de las instituciones, pero también creo que en algunos casos a pesar de las instituciones, ¿no? Entonces, creo que ese es el trabajo, ¿no? Esa convicción del individuo para contribuir a su salud mental, a la de su familia, a la de su comunidad, y cada vez haciendo ese sistema más amplio, va incorporando, pues, más cosas, ¿no? Entonces, pues, que seguimos aquí para todo ese trabajo que sigue haciendo falta, independientemente de donde estemos institucionalmente hablando, de momento estoy muy contento acá, pero, este, como bien dice el doctor, no nunca sabe, el tiempo pasa, el tiempo pasa muy rápido, la disponibilidad, la disposición personal y de la institución de Centro de Integración Comunil para colaborar está ahí, y, este, eso que mencionabas, Isabel, sí me gustaría retomarlo, también lo mencionaba el doctor, este, y lo mencioné en algún punto, no somos suficientes, somos bien poquitos, entonces necesitamos, pues, ayuda de todos lados, ¿no? Al respecto de, de la prevención del suicidio, necesitamos a, necesitamos a todas las personas, pues, a la comunidad, no, no va pensando en profesionales de la salud ya, sino la, la, la población en general, la comunidad es la que más puede hacer al respecto de la identificación temprana y la canalización oportuna, ¿no? Entonces necesitamos, necesitamos el apoyo de todas y, y de todos. Pero si hay personas que se quieren capacitar, por supuesto, son bienvenidas y siempre serán bienvenidas, este, el trabajo, pues, lo, lo reiteramos, ¿no? Es mucho, y, este, pues, también cerrar con un agradecimiento, pues, de nuevo, reiterar el agradecimiento por la invitación, por la oportunidad de compartir en, en este, en este conversatorio con personas tan importantes y tan reconocidas en nuestro país, en el campo de la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, ya vas a ver que te vamos a estar mandando personas que, que nos querremos capacitar y con mucho gusto. Con gusto. Doctora, doctora, precia, ¿cuáles serían como sus conclusiones? Muchas gracias. Pues, igualmente, queda poco por concluir. Yo solamente me gustaría añadir o reiterar que es importante que pongamos a la persona al centro de todo lo que hagamos y todas las decisiones que tomemos. Puesto que, en este caso, estamos hablando de profesionales de la salud en formación. Sin embargo, no dejan de ser personas con necesidad. Hace poco, con motivo de, de, el mes de la promoción de la salud mental, leía por ahí que no necesitamos más terapias psicológicas ni más medicamentos, sino un mundo diseñado y adaptado a las necesidades de las personas. Entonces, creo que partiendo de ahí podemos tener muchísimas respuestas y podemos tomar las mejores decisiones en cuanto al acompañamiento que debamos llevar con nuestros profesionales profesionales de la salud en formación. Y todo esto basado en los, en las mejores intervenciones que, que tienen ya evidencia de, de su efectividad para acompañarlos en este proceso. Eso es lo que yo quisiera concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y doctora Aguilar. Bueno, antes que nada, la verdad es que lo que yo quiero agradecer, el, la oportunidad que nos dan, eh, diría, yo hice la especialidad en México, nos dirían los de provincia, bueno, provincia levanta la mano, el pueblo levanta la mano. Eh, la verdad es que agradezco la oportunidad de, de dar quizás una opinión de lo que se hace en el día a día en, ahí en la trinchera, en el, en el hospital. Y, y sobre todo, quizás yo quisiera cerrar con la conclusión que tenemos, pues ese es, eh, desde el punto de vista de educación. Para nosotros el proceso, eh, de educación es fundamental, la difusión y la capacitación a todo el personal médico que tiene que ver con la formación del recurso humano para la salud. No es válido el término échale ganas, para todo échale, o sea, échale ganas de que, a final de cuentas, la situación es aprender a identificar de manera puntual cuando una persona realmente está requiriendo apoyo, ayuda, a aprender realmente a determinar, eh, situaciones, eh, de, de grupos especiales que tengan esta vulnerabilidad quizás en el sentido de lo afectivo. Y que, eh, desafortunadamente, en algunas ocasiones nos enfrentamos, como bien lo comenta ya el panel de expertos, al, a la cantidad de, de expertos en el tema, es decir, estoy hablando de psiquiatras, al menos aquí en Puebla, por las últimas, los últimos datos que tenemos, al parecer hay para el instituto cinco psiquiatras, tomando en cuenta las clínicas y el hospital, y, y, y no se diga del personal de psicología, para nosotros estar solicitando interconsultas con psicología, ya me sueña la psicóloga ya, ya otra vez, pero realmente, este, eh, sí, la verdad es, ya le llevo su cafecito, ya sabe, oiga, de, en qué más puedo yo apoyar, porque es bien importante esta situación de darle el seguimiento, el seguimiento, la identificación, el seguimiento, y sobre todo, es muy bonito cuando uno ve que esta persona que quizás requirió en su momento el apoyo, y que después lo logra, y, y va saliendo avante, y, y empezamos a ver resultados específicamente en su trabajo, en lo que él está haciendo en su sueño, y que muchos de los que al inicio requirieron en el primer año, requirieron ese apoyo, ahora ya están en la subespecialidad, y ahora yo los veo, y le digo, oye, ¿te acuerdas cuando ibas? Y la verdad es que esta, esa sensación de agradecimiento, y decir, doctor, la verdad es que, qué bueno que me acerque, nunca pensé que yo quisiera, quizás requiriera este tipo de apoyo, este, no, no, no va por ahí, y la verdad aplaudo que la salud mental se esté tomando en cuenta de una manera seria, que sea difundida por parte de, de nuestras autoridades en la SES, y que, pues, prácticamente, eh, nos den esta, esta opción de, de mejora en el proceso, en el proceso educativo, obviamente. Muchas gracias por su tiempo. Pues, gracias a cada uno, gracias, doctora Frecia, también por, por acompañarnos el día de hoy, pues, yo, mi, mi conclusión, si me permiten, pues, como veíamos en la introducción, pues, vemos que, pues, también lo veíamos en, en, más bien, a lo largo del panel, pues, el Sistema Nacional de Salud necesita, pues, esta, generar y actualizarse en políticas públicas relacionadas en salud mental y adicciones, ¿no? Y ya lo logramos, ya hubo un avance el año pasado, lo estábamos comentando, y también mencionábamos que, pues, este Sistema Nacional de Salud, pues, está, pues, regido, pues, por distintos profesionales, pero un, unas personas que son muy importantes son los profesionales de la salud de forma, en formación, como también las autoridades educativas que están en, en la formación de este recurso, ¿no? Entonces, por eso es que, eh, eh, el instituto está tratando de promover todas estas acciones de prevención y de cuidado, porque también recordemos, como lo mencionábamos hoy, que todos estos profesionales de la salud en formación, las autoridades educativas, los profesores que están formando a este recurso, son seres humanos que probablemente, pues, también están pasando por todos estos factores de riesgo, ¿no? Y que nadie de nosotros está exento en padecer en el, en algún momento algún tema relacionado con salud mental, ¿no? Entonces, veíamos que uno de los factores de riesgo, pues, justo era el estigma, ¿no? Y que también cuando somos profesionales de la salud, pues, a veces tenemos todo este estigma de cómo yo, que soy médico, que yo soy este profesional de la salud, voy a solicitar ayuda, o este estigma de no, porque mi familia va a pensar, o mis compañeros, o mis compañeras, o mi profesor, o mi autoridad educativa va a pensar, no, o sea, la idea de estas actividades que estamos realizando es identificar que hablar de salud mental está bien, que pedir ayuda también es algo que, que necesitamos aprender a hacer todos y todas, y que justo por eso también hablábamos de una palabra que les mencionaba, que para mí se me hizo muy importante, fue de esta responsabilidad, ¿no? O sea, tanto, sí es todo este sistema de salud que mencionábamos que necesita actualizarse, hacer políticas públicas, pero también cada uno de nosotros que estamos hoy como en este panel, que estamos representando estas instancias, pues, también esta responsabilidad que tenemos, pues, para la mejora de los ambientes académicos, también para la responsabilidad que tienen las autoridades educativas, los profesores, con su salud mental individual, sí, pero también en ese campo de formación en el que estamos, ¿no? Entonces, esta responsabilidad espero que podamos sensibilizarnos, que, como les decía, a lo mejor hacer este examen de conciencia y que viéramos, y pudiéramos reconocer cómo nos estamos comportando, primero con nuestro autocuidado, mi responsabilidad con mi salud mental, pero también en el lugar de trabajo en donde nos toca estar, ¿no? O sea, cómo me estoy haciendo responsable para, pues, aprender y aplicar todo lo que hoy escuchamos y buscar apoyo, ¿no? Ya vimos que también tenemos varias redes para solicitar esta formación, este, el doctor Aguilar nos estuvo mencionando de algunas y, pues, de ahí también mencionamos algunas otras, entonces, pues, yo seguiría, pues, mencionando que es importante que sigamos hablando de salud mental, sensibilizarnos y, pues, romper con, o sea, con los obstáculos que a lo mejor yo podría llegar a ser, ¿no? A veces si yo me estoy comportando de una forma y yo no me cuido, pero eso también está, a lo mejor, lastimando la salud mental de otras personas como son mi, pues, el recurso con el que yo estoy trabajando, los profesionales de la salud de información con los que yo estoy trabajando, mis compañeros, ¿no? Si también hay estudiantes que nos están escuchando, pues, también, ¿no? Esto también va a ir haciendo la diferencia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno, doctora Frecia, también muchísimas gracias por acompañarnos y, pues, nos estamos viendo para el siguiente conversatorio y, pues, muchísimas gracias nuevamente. Bonito día. Conversatorios de salud mental de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias.